Gobierno de Tamazula. Cerca a los 7 millones de pesos, inversión en obra pública en la comunidad del Aguacate. Avanzan las obras de construcción en su primera y segunda etapa, de redes de pavimento de concreto hidráulico, banquetas y tramo de muro de contención en la calle principal de la localidad del Aguacate. Se invierte un monto de 6 millones 919 mil 608 pesos del programa Fondos Regionales 2016. El Gobierno Municipal que representa a José Luis Amezcua, con el apoyo decidido de la Síndico y Cuerpo de Regidores, en coordinación con el Departamento de Obras Públicas, trabajan intensamente en la modernización de las vías de comunicación dentro del territorio municipal. Acciones que contribuyen a impulsar y fortalecer el desarrollo de un municipio que se ubica en el panorama regional y fuera de él, como un lugar que presenta un constante progreso.